Quiero dejárselos en el corazón a todos ustedes como un legado, una reflexión de todo lo que está pasando en nuestra bella Colombia. Señor, que estás en los cielos y que escuchas con paciencia. Perdona que venga a hablarte y a causarte una molestia. Terminando mi trabajo, deshiervando mi parcela, me dije, me voy para el pueblo. Quiero entrar hasta la iglesia para conversar a solas y sin que nadie intervenga de un mal que aqueja Colombia y lleva por nombre violencia. Disculpa si te he quitado un poquito de tu tiempo. Yo sé que estás ocupado con tanta gente muriendo, recibiéndola en los cielos o arrojándola al infierno. Pero es que no aguanto tanto. Mi voz se está entrecortando. Mis ojos ya están cansados de ver lo que está pasando. Por eso quiero que escuches lo que te vengo a decir con esta oración humilde de un abrigo de Munguí. Colombia es un mar de lágrimas por culpa de los violentos que dondequiera que pasan van sembrando los tormentos del horror y la miseria y el hambre para todo un pueblo. También nos quitan la paz. No entiendo por qué lo hacen. Si la paz es un derecho que uno tiene cuando nace para vivir libre y tranquilo y sin que nada nos jalte de gozar en unas fiestas sin hacerle mal a Naiden. Por eso el campo se encuentra solo. Naiden lo está cultivando. Lo único que están sembrando son las minas quiebra patas, unos indios, hijo de mierdas, hombres sin ley y sin mamá. Disculpa que te hable fuerte y con los pies en la tierra. Pero el pobre campesino está cansado de la guerra. Que les quemen sus ranchitos, que les bombardeen sus tierras, que les violen a sus hijas, que les roben sus conciencias. ¿Por qué no escuchas el llanto de las viudas, de los niños, de soldados mutilados y de policías heridos, de madres adoloridas, de miles de secuestrados que en una tarde cualquiera los sacaron de sus ranchos, sus fincas o sus trabajos para cobrarles un rescate por devolverlos a salvo? Pero a veces la fortuna no la tienen de su lado porque si no tienen la plata, ahí mismo los van matando. Hasta acabó la conciencia y el respeto por la vida. Entre hermanos nos matamos, tan sangrando las heridas, de los humildes y probes, de la gente campesina. Son los que llevan el bulto de esta guerra tan absurda porque al rico y potentado no le importa lo que ocurra. Lo único que están pensando es obtener las ganancias del tráfico de las drogas o la venta de las armas. Señor que estás en los cielos, por méritos de tu infancia, no dejes que nos matemos. Bendícenos con tu gracia para volver a sentir en el campo el aire fresco, la sonrisa de los niños al correr por los potreros el saludo del vecino en las historias del abuelo. Haz que canten los surpiales, que renazcan las semillas, que broten los manantiales, que huelen las golondrinas, que toitos salgan al pueblo para hacer una sola fuerza y gritarle a los violentos para enllar la maldita guerra. En el mundo hay gente mala, pero también hay gente buena, que se esfuerza trabajando en el campo, en la vereda, con una yunta de huellos pues hiervando su parcela. Esa es la gente que vale, la que hace grande la patria, la que lucha por sus hijos y responde por sus taitas, pero también de esa gente que mata sin compasión. Acuérdate de ellos pronto y perdónalos, Señor.